Buenas noches, antes de hacer la evaluación del partido, una vez más quiero agradecer a la Marea Negra, al Efecto Miribilla, a nuestro sexto jugador, el apoyo y la fe que han tenido hasta el último momento para ganar el partido. Luego quiero felicitar a mis jugadores por lo mismo, porque han tenido fe, estando nueve puntos abajo en el último cuarto, que son catorce en la eliminatoria, han creído, han defendido como animales y luego se han soltado en ataque y han sido capaces de hacer un gran último cuarto o unos grandes últimos ocho minutos. Y por último también felicitar al equipo rival, porque han hecho un grandísimo partido y creo que ha sido todo un espectáculo para los aficionados, de dos equipos con estilos muy diferentes, pero que sabían lo que se jugaban y que han tenido una dura lucha durante 40 minutos, 40 minutos de verdad, hasta el final. En cuanto al partido creo que hemos salido un poquito fríos para lo que requería, eso ha hecho que ellos, que son un equipo de muchísima calidad, hayan anotado en los primeros minutos fácil y que llegáramos igualados al final del primer cuarto. En el segundo cuarto hemos estado un poco mejor, sobre todo en el final del cuarto apretado en defensa, hemos conseguido algunas canastas después de robo y nos hemos podido ir al descanso con los cinco puntos de diferencia que nos hacían falta al final del partido. Y en el tercer cuarto, la verdad es que creo que ellos han atacado muy bien, nos han hecho mucho daño con situaciones de pick and roll central, en los que si ayudábamos mucho nos metían un triple y si ayudábamos poco pues le sacaban ventaja sus pivots y luego eso ha conllevado el que ellos anotaran fácil, el que nosotros en ataque nos costara mucho, estábamos muy atascados con dudas y es cierto también que hemos fallado algunos tiros abiertos y está claro que en este deporte hay que acertar. Al descanso llevábamos nueve pérdidas, hemos hablado de ello, aún así hemos hecho cinco más en ese tercer cuarto y yo creo que la clave del último cuarto es que solo hemos hecho una pérdida y que hemos encontrado el camino al aro que nos estaba costando anotar y bueno pues ahí hemos, yo creo que cuando hemos visto el partido muy muy difícil nos hemos soltado y hemos jugado con más confianza, con más acierto especialmente desde la línea de tres y hemos sacado el partido. Por último creo que el controlar el rebote ha sido fundamental y ahí también se ha notado la fe del equipo, cuando no acertábamos cargábamos muy fuerte el rebote y hemos tenido muchas segundas opciones. Rafa, el partido de nuevo parecía una montaña rusa, esta vez ha salido cara. Sí, esta vez ha salido cara, ya digo, jugar contra equipos de otras ligas es difícil, ellos juegan de una forma diferente a la que se juega en la CB, tienen jugadores muy buenos individualmente, jugadores norteamericanos que son de mucha calidad y nosotros pues contra equipos que son muy buenos en el uno contra uno o muy rápidos, pues sufrimos. Yo creo que esa es una de las claves y bueno al final pues como digo no es fácil jugar contra este tipo de equipos para nosotros. Además, bueno, la liga alemana cada vez es una liga más potente y ya digo que son muy buenos equipos. Lo puedo decir ahora después de ganar porque cuando pierdes suena excusa. Yo creo que la Eurocup es una competición muy dura, nos ha costado lo que nos ha costado pasar a la siguiente fase y la siguiente fase va a ser todavía más fuerte. Jugamos contra un equipo ruso que son la liga que ha ganado las tres últimas Eurocups y jugamos contra Estrella Roja de Belgrado que bueno, viene de jugar la Euroliga, es un clásico del baloncesto europeo y la verdad es que no he mirado todavía cuál es el tercer equipo de ese grupo. Panionios. Panionios, bueno, pues vienen de la liga del campeón de Europa los dos últimos años. Rafa, de lo que puedas contar, se ha visto en la pista, ¿cómo estaba tu estuario ahora? ¿Qué alegría había? ¿Cómo estaban los jugadores? Bueno, estaban eufóricos, es normal, era muy importante esta clasificación para la segunda fase, para el equipo, para el club, para nuestra afición y de la forma en que se ha conseguido, que casi es de guión de película, pues creo que estábamos todos muy satisfechos y con ganas de celebrarlo. Roberto, yo. Sí, dices que tenéis problemas a defender a este tipo de jugadores, pero en la siguiente fase, pues ir habiendo de este perfil de jugadores. Pues seguir. Hoy no se ha puesto muy caro el de dejar las ayudas demasiado largas sobre el Yankees. Sí, seguiremos teniendo problemas contra este tipo de jugadores, seguro, y sí, hemos hecho, como digo, ayudas muy largas, que nos han costado triples, ellos han estado muy acertados, nosotros hemos tenido triples tan cómodos como los de ellos, pero no hemos acertado. Y lo cierto es que, claro, a todo lo pasado se puede decir, son ayudas muy largas, pero era un poco lo que habíamos trabajado. Si no, quizás estaríamos hablando de que se hubieran hinchado los pivots a meter bandejas debajo del aro, pero no lo sé. El baloncesto es así, ¿no? Es un toma y daca y, bueno, hemos, al final, sacado el partido de adelante. Bueno, como digo, Damir ha estado acertado en el último cuarto, ha metido dos triples muy importantes, y, bueno, sabemos que es un jugador de sangre fría y que es capaz de tener este tipo de actuaciones, ¿no? Además, eso ha hecho que tanto Álex como Germán en un momento del último cuarto hayan tenido mejores posibilidades para anotar en el poste bajo, ¿no? ¿Sabe mejor ganar así o la emoción que habéis dado otra manera? No, yo hubiera preferido ganar de otra manera, hombre. Evidentemente, una vez que lo consigues, pues la euforia es total, pero, hombre, también lo hemos sufrido mucho, ¿no? Sí, una más. Bueno, pues, de cara a la segunda fase y en poco al resto de la temporada, lo hablábamos en la previa el otro día, ¿cómo crees que os va a servir en plan positivo lo de hoy para el futuro inmediato y en poco a la temporada? Bueno, pues, evidentemente, ya digo que era fundamental para nosotros, a los jugadores, a los técnicos, a todo el mundo, le gusta jugar partidos más que entrenar y el hecho de quedar fuera, pues, iba a hacer que las semanas fueran muy largas, ¿no? De esta forma, pues, aseguramos jugar seis partidos más en Europa y creo que es bueno a nivel anímico y, desde luego, esto nos va a dar un plus de confianza y, bueno, además de conseguir la clasificación, creo que hemos conseguido algo que ya nos tocaba, que es ganar dos partidos en la misma semana, ¿no? El fin de semana y entre semana, que no lo habíamos conseguido hasta ahora y que para nosotros es muy importante romper esa barrera mental, ¿no? Gracias.